Bueno, Yungay contará con una nueva escuela de suboficiales, según informó el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, quien visitó algunas comisarías en la región Ancash y anunció que en los próximos meses se inaugurará el nuevo local de la dirección anticorrupción en esa región. Este fin de semana, el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe visitó las comisarías de Huaraz para conocer las condiciones de infraestructura de estos establecimientos. Asimismo, constató el trabajo que las dependencias policiales realizan en favor de la población. Sobre la escuela de suboficiales de Yungay, que fue construida provisionalmente, Pérez Guadalupe dijo que existe un proyecto para desarrollar una nueva escuela. Todo un proyecto que ya se está trabajando para hacer de esa una escuela regional. Hay terreno suficiente que es de la policía porque eso es lo que ha demorado muchas veces los trabajos de infraestructura, que los terrenos no están saneados. En cambio, ese terreno sí es nuestro. Así que hablé ya con el viceministro el día de ayer para ver cómo va ese proyecto. Así que está bien encaminado para hacer una nueva escuela. El ministro del Interior manifestó que esta escuela contará con una extensión de 800 metros cuadrados. Indicó también que existe una disposición de desarrollar escuelas regionales de suboficiales a nivel nacional. En otro momento afirmó que en los próximos meses se inaugurará un nuevo local de la Dirección contra la Corrupción en Ancash.